Como levantabas este bajón Vuelta y media El lunes te lo pasas mejor Vuelta y media El lunes te lo pasas mejor Vuelta y media El lunes te lo pasas mejor Vuelta y media La radio otra vez se salvó Compramos algo Comemos en el auto Una hamburguesa Comemos en el auto No ¡Ey! Vinieron Dejame arrodillar No, no seas boludo No sabía que venían No, bueno Yo avisé Y nos iban a dejar detrás Pagamos Pero no pasa nada ¿Y a quién le avisaron? ¿A tu prensa? Te pido mil disculpas No, igual No pasa nada No pasa nada Estábamos al lado de la columna Pero viste que yo soy alta también Me corrí Las columnas son más altas que vos Son columnas Sí, pero última fila justo Igual Última fila Nada, estuvo buenísimo De todos lados No sabía Te juro que no sabía nada Sí, pará Dejame No te arrodille No, no hay un montón de gente Yo estoy sorprendidísima ¿De verdad te gustó? Sí, me encantó Me reí Me emocioné Lloré Me angustié Me alegré ¿Qué artista que sos? Pero eso es toda comedia No, bueno Pero entiendo a dónde vas ¿Por qué lloraste? ¿Por qué lloraste? Sí, yo también En un momento Pero porque me hizo acordar A otras etapas Que es algo revolución ¿Se llama el cura que los parió? No, bueno Pero sos un artista Del carajo Sí Si hubieras nacido en Estados Unidos Serías yankee Sí, sí, sí Claro Me parece que no Pero tanto No sos consciente De lo grosso que sos No, no chistes Y cómo se ríe a la gente No, uno al lado mío también Me decía Che, me río y lloro Me río y lloro Y se quedó corta la crítica Porque la nota que vi A la mañana que decía Le falta Está un poquito Son guachos Ah, no la leíste Yo leí otra que también Que te hacían mierda Te hacían mierda Pero ¿Cuál me hicieron mierda? No, una que decían No vayan a verlo directamente El tema es el boca a boca Que nosotros salimos de acá Y salimos envalentonados Sí, de verdad Total ¿Por qué no fue la mejor función? No fue mala Por nosotros Van a venir cuatro familias Ah, ¿y esta no fue la mejor? No, digo que Imagino la mejor Yo quiero volver, ¿eh? No, de verdad Bueno, la próxima Los invito yo No, no Yo pagaría el doble por venir Pagaría el doble Sí, las entradas Podrían estar un poquito más arriba Sí, así que ¿Te parece? De verdad Che, me pones re contento ¿Dás clase de teatro? No, la verdad que Porque yo no hago Yo no soy actor Yo soy comediante No, sos artista Estás una escala más arriba de actor No tenés Se llama el cura que los parió No tenés categoría Estás como descategorizado ¿A qué te referís con eso? Esto es para hacer una peli Esto, o un corto Pero son largos Desde la vida cotidiana Muy emocionado Muy emocionado ¿Dónde te emocionaste? Me emocioné ya cuando salís al escenario El aplauso final ¿Qué es uno de los calzoncillos largos? ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Entiendo la bajada ¿Qué bajada? La metáfora con la Argentina Con la crisis económica Sos un artista No, el chiste De la concha de su madre Completísimo El chiste es que me quedé sin agua Y grito el agua, el agua Ay, me encantó Me encantó porque viene el desastre El agua al mundo Va a escasear el agua Me parece Sí, de alguna manera te lleva a Alfonsina Te lleva a Alfonsina de uno No, ahí empiezan los problemas con mi pareja Son tochites de pareja Y bueno, pero la metáfora Que empiezan el día que nos casamos Por el cura que nos parió La metáfora con la Argentina Justamente No hay metáfora con la Argentina Si una persona no se siente identificada No empatiza con alguno de los personajes En algún momento está muerta Está muerta Tuviste una platea de muertos Muertos y muertas Pero vos viste como te aplaudían hasta el final Ustedes vieron mi sala La gente no es boluda La gente no es boluda Y hoy por hoy no aplaudís cualquier cosa Porque te duelen las palmas después Por supuesto Aplaudir sin ganas Bueno, la verdad Al principio, viste Fue un mal momento Porque dije, fíjate Estamos en la lista invitada Me dicen, no, no Las pago, no hay ningún problema ¿Quién es que les dé la plata? Les devuelvo la plata Me siento recontra... No, yo se las extranjero No, no, me ofendo No, es feo que te la... Si salen menos que una pizza No, no te voy a dar la plata en la mano Ahora vamos a comer una pizza ¿Y qué pagaremos? De verdad no les muerto Yo no sabía No sabía que venía Si hay alguna pizzería abierta, ¿sabés? Y la verdad que con las regulaciones Hay una que está abierta Primer piso Claro Y te van a romper un poco la cabeza Porque medio saben que están... ¿Querés venir a comer con nosotros o no? Yo... Bueno, no No, anda a cambiar Que vaya al camarín, ¿no? Anda al camarín Una duchita, bajar Aparte me estoy enfriando un poco No, anda, anda, anda ¿De verdad? ¿Puedes hacer una foto? ¿Tienen que les dé la plata? No, no ¿Puedes hacer una foto? Se enoja Se enoja Te pido disculpas, te pido disculpas ¿Puedes hacer una foto? ¿Cómo no nos vamos a sacar una foto? ¿Me sacás, Ro? Sí ¿No querés venir vos, Ro? Horizontal o vertical Una y una Ahí va Ahí va ¿Vos querés, Ro? ¿Querés una? No, bueno Ok Bueno Bueno ¿Te puedo dar un abrazo? Estoy chivado Pero déjame un abrazo Qué lindo Qué artista Qué artista del cabajo Bueno, está bien Genio Felicitaciones, Oscar Genio Gracias Genio Genio Te quiero Vení Genio ¿Cómo fue? Andá, andá Andá al camarín que te va a hacer mal Andá Gracias, Oscar Siento que les de la plata Les de la plata Es bastante plata Como quedás arriba, ¿eh? Después de la obra Sí Chicos Andá abajo Arte, arte, arte Arte, arte Te amé Te amé Te amé Te amé Te amé Chao Te amé Te conviene que haya una pizzería abierta Te conviene porque me acabás de robar un sábado No, yo pensé que estaba bueno Los sábados son pelotitas en un frasco Hay una pelotita que la reboleaste por el aire La tiraste Me habían dicho que estaba bueno ¿Qué? Te van a decir que estaba bueno No le de la crítica No le de la crítica ¿No viste las cosas anteriores que hizo? Me estás cargando Desperdiciar un sábado así Pero que esos adolescentes que te sobran sábados No nos sobran sábados, Santiago No nos sobran ¿Desde cuándo me decís, Santiago? ¿Cómo te llamás? Alberto ¿Con quién saliste? Para vos no sos mi mujer ¿Vos no sos mi marido? ¿A dónde fue? No nos sobran sábado, Santiago? ¡Gracias! 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 ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? ¿No te desespero un poco? Y un poco sí Pero ¿qué nos hacemos? ¿No? ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? Porque pensamos que somos mucho peor la clase ellos deberían ser mejores tal vez Sí ¿Pero por qué pensamos No, que somos mucho mejores, digo eh a favor que no nos dedicamos a eso Menos mal Para mí están en un escalón abajo inclusive por el medio argentino cuando deberían le pedimos que estén un par arriba Ajá Yo siento que están un par abajo ahora. Me parece que... Sí, sí, el nivel ha bajado. Y todos los años baja. Cada vez que hay elecciones... Por eso digo, ¿no? Es como que esto dentro de poco va a ser... ¿Quién se presentará? Andá un día allá y total es lo mismo. Nosotros diríamos que no igual. No, no diríamos que no. Diríamos que no. No me siento capacitado para... Para nada. Para la política. No, ni loco. No tengo la vocación, etc. Pero bueno, hoy estamos entretenidos con las declaraciones de la candidata del Frente para Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que dijo en el peronismo siempre se garchó, sin eufemismos, sin indirecta. ¿De qué venía? Estaba en una nota con Pepe Rosenblatt y Richie Mussi. No sé, vi el corte nada más, donde hablan del goce. Están buscando todos el voto juvenil también. Y el gobierno es consciente, que le dijo a la juventud el año pasado, guardate, no salgas, no vayas a bailar. Entonces están sacando, están diciendo, sí, queremos, joder, papá, papá. El peronismo siempre se garchó. Entiendo yo que el terreno de la militancia es un lugar sexual. Entiendo yo, me parece... No milité, pero... Se hace tarde, vas a buscar agua para el mate. Y cuando te empiezas a ver con gente, todos los días, estás bajo una misma causa. Hay algo de romanticismo ahí que podés inventarlo. Y en un momento... Escuchame. Tantas horas juntos. Entre que hacen fotocopia bifaz, ya está. Sí, pero... Pero bueno, ustedes hace años que tienen esa tensión... Pero no sacamos fotocopia. No sabríamos por dónde empezamos. Igual hay una novedad, que ahora te la voy a decir en un ratito. Upa, upa. Pasó algo el sábado. Pasó algo el sábado. ¿En Punto Caramelo? No, fuera del aire. ¿Ya había terminado o todavía no había empezado? Ya había terminado. Estaba todavía ahí. Pasó algo el sábado. Upa. ¿Qué programa tenemos hoy, eh? ¿Qué quieren voy ahora? Por favor. Acá estoy tratando de abrir algo que no abre porque está más de Wi-Fi, me parece. ¡Arreglen! Perdón, perdón, perdón. Nada. Reclamos. Nada, algo. El sábado... Para mí nada. No califica para abrir ahora el cartel francés. ¿Lo puedo poner o no? Por supuesto. Está perfectamente delimitado, ¿verdad? Porque era largo. Le miro a la producción. ¿De qué me están hablando? Sí. Agarro mi celular en el momento del sábado y había un audio. Un audio. Un audio. Antes de un audio, unas preguntas. El audio viene a cerrar... Julieta me deja una pregunta. ¿Una o unas? Una, una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo se llama tal persona? Una persona. Sí. Ok. Una pregunta. Miro, no está en línea. Intrascendente. La pregunta es intrascendente. Ya lo va a ver, digo. Intrascendente. Cuando lo veo, le contesto. Con eso yo no tengo media tinta. Yo veo el mensaje y contesto. A veces contesto al toque. Sábado a la tarde, bueno, estaba haciendo otras cosas también, ¿no? Ajá. Le contesto. Le contestás el nombre. Le contesto. Periquito Matungui. Sí, se llama tal. No me interesaba porque me lo preguntaba, pero ella me lo explicó todo. Pero no solo eso. En lugar de decirme, che, gracias, me dice lo siguiente. Está cortado. Para chofer de ambulancia no serías bueno. Porque me contestaste tardísimo. Está bien. Típica respuesta de una pareja. Eh, digo, de una compañera de trabajo. ¿Qué opinás de lo de chofer de ambulancia? Debe ser una... No, no está bien eso. Primero somos una pareja, una dupla, compañero, como quieras llamarlo. Yo soy una pareja, pareja. ¿Y qué te da bronca eso? Yo no soy pareja. ¿Laboral? ¿Eh? ¿Laboral? Claro. Claro. Sábado a la tarde. Yo entiendo al revés. Un lunes a la mañana en horario bancario que era una pregunta. Y no laburamos. ¿Por qué lo decís llorando, además? Vamos a poner el audio de nuevo, Nacho. Es increíble. El audio. El audio. Tarde. Para chofer de ambulancia no serías bueno. No servís, le iba a decir, ¿viste? Porque me contestaste tardísimo. Es un error. Eso es un error. Porque el chofer de ambulancia no es el que se ocupa de atender el llamado en contestar. El chofer tiene que manejar. Vete que llegar rápido. Tiene que llegar rápido. Bueno, pero acá tardé en contestar, no en manejar. No, pero yo digo, si tardás así para contestar un mensaje, ¿cuánto no tardarás? ¿Cuánto tardé? Tarde. No tengo el teléfono a la mano. Bien. Pero sábado a la tarde hay margen para tardar. Para mí siempre hay margen para tardar. Para mí tenés el teléfono a la mano. Juli, la que no quiere adelantar audios, me parece que lo más lógico sería responder cuando puedas. No hay velocidad en esta vida, disfrutá. Yo se le mandé la pregunta. A ver. 15 y 52. Sí. Me contestó 16 y 34. No es nada. ¿Qué tenés que hacer? Yo pensé que era más. Está jodiendo. 40 minutos tardé, no es nada. ¿Qué tenés que hacer? Dos horas después también está bien. Voy a blanquear todo. No, no voy a blanquear todo, casi todo. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. ¡No, no, no, no! Pará, pará. ¡No! Oblap, pará, oblap. Ponele. Oblap, yo te tengo que llamar a vos y decirte, che... ¿Estás cambiando de tema? No, 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 es lo mismo. Estoy dando ejemplos. Es un eufemismo. Entonces la llamo a Juli y te digo, che, le tengo que contestar a Pablo. ¿Me haces acordar cómo se llamaba el primo? ¿Entendés? Perfecto. Pero no tengo que nombrar a tu primo. Lo nombro nada más. ¡Pará y te hay quear! No, nada que ver. No entiendo nada, sí sé que hay una tensión. A ver, ¿cómo podemos hacer? Vos me invitás a tu cumpleaños, por favor. Sí, hola, ¿qué tal, Seba? Sí. Ah, todavía no es mi cumpleaños. Te digo, venís al cumpleaños el sábado. Claro. Que le quiero agradecer a Pablo, voy a ir al cumpleaños. Sí. Y que él, no entiendo qué... No, no, yo no entiendo tampoco... Bueno, no importa, olvidate. Yo lo que digo es que te hago una pregunta. Tardes 40 minutos en contestar un audio y me hace este escándalo. Pero hay algo que no están contando. No, no, no es tan importante el dato que me pidió tampoco. No sé, hay algo que recién dijiste que no cuento todo y te dijo que no. No, el dato, ¿cómo se llama una persona? 15.52. Sí, 16.34. 42 minutos tardé. 16.34. 42 minutos. A lo que yo le contesto, 16.35 y 46 se indigna. ¿Entendés? Tarda un montón de tiempo. Claro, porque yo después le vuelvo a contestar. Le digo, ah, qué importante lo que me pedía. Ya no se puede poner ese audio porque ya trae otro... No, no, trae a colaciones. Pero no importa, el tema es contestar. Pero una pregunta, pero Juli, ¿no hay una incongruencia entre el se tiene que escuchar el audio en uno? Porque el que ocurre es la vida, disfruta de los tonos, la paz. ¿Y ahora qué pasa con esto? No, voy a hacer un orín culpa. Yo necesitaba ese dato y bueno, me sublevé. Para mí no lo necesitaba ese dato. Me sublevé, me sublevé. Te pido disculpas, no va a volver a ocurrir. Y hoy a propósito de escuchar audios adelantados... Mi hijo, mi hijo me dijo, papi, ¿quién es esa mujer que te grita así por teléfono? No tiene la voz de mamá, que es la que te grita siempre. Ni de la abuela. Le digo, no, es la compañera de papá de la radio. Voy caminando por la calle. Voy caminando por la calle. A ver. Y atrás, muy pegadito, como en un sketch de José María de los 90 de Tinelli, de que hablaba por celular, iba un tipo, iba un tipo, escuchando un audio en altavoz en 11.4. A lo que me doy vuelta, lo miro, sigo caminando, sigue escuchando, a una distancia muy corta de mí, porque yo escuchaba todo el audio, sigo caminando, me vuelvo a dar vuelta y pienso, reflexiono, corta el audio. Se sintió como doblemente observado el desconocido, ¿no? Pero pienso esto, ¿es necesario escuchar el audio en voz alta y adelantado? Porque es como, es como estar fumándote al lado. Mirarlo, y si no dejarla pasar, como decía, no, escuche el audio en grande. No, pero era como, o alejate un poco, o dame un margen, o escúchalo en la oreja. Pero ¿qué es? Estamos en la época de Nextel. Estamos en la época de El Handel. Pero es tan grave como para mirarlo. Para mí ese señor está mal. No, me di vuelta como quien. Dos meses. Para mí ese señor está mal como los que fuman a la mañana. Vive en un estado de ansiedad que no puede más. Sí, sí, sí. Altavoz a toda velocidad. Pero vos te volviste una facha del sonido. Sí, facha del sonido. ¿Facha del sonido? Sí. Y me pasa otra cosa que voy a blanquear, la voy a decir ahora, porque me expone. Cuando escucho temas en otros contextos que no son para el momento que estamos viviendo, no me puedo concentrar en lo que tengo que estar haciendo. Haganos un ejemplo. Estamos tomando un cafecito los tres. ¿No tomo café? Vos estás tomando agua tibia. Sí. Y con Pablo estamos tomando un rico café de especialidad. Sí. Y la música está un poquito fuerte. Y es, ponele, es esto. Y son las ocho y cuarto de la mañana. Necesito que otras personas lo perciban como de, no que la canción no me gusta. Que no es el mood para esa hora. Entiendo. Vos le estás exigiendo a los comercios que contraten un musicalizador. Que Majo Echeverría vaya. Es que Majo Echeverría para mí no se está mal acostumbrando. Ahí debe echar la culpa a ella. Bien. Porque en otros momentos de la vida que están siendo musicalizados por desconocides, le exigís eso. Yo creo que tiene que ver por ahí. Hay un concepto que es, somos distintos unos a otros y en el espacio público tenemos que priorizar la elasticidad. Lo entiendo. Lo que voy a defender es. Porque estoy en un bar y están tocando y a nadie le jode. Y a mí sí probablemente yo tenga que oírme del bar. No, lo entiendo. El tema es el volumen. No el estilo de música, que no es que me moleste el estilo de música, sino que el volumen. Y ahí estoy grande. El otro día estaba en un viaje largo de auto y atrás mío empecé a escuchar. Baja las ventanillas y ese ruido fue. Blum, babá, blum, babá, blum. Y se escuchó una cosa. Ay, no quiero que los nenes me... Tómate un trago conmigo y veremos que esta noche serás mía. Me puse un costadito, pasó, lo dejé seguir. Dije, bueno, cuando estábamos a 100 metros yo lo escuchaba. Blum, 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 ¿qué era esto? Sí, estaba pasando. Volví atrás y dije, señor, ¿qué se quedó sordito? ¿Le hablaste? No. No, no, me corrí a un costado. Dije, bueno, que pase. Bien. A los 100 metros retomé mi... No, es la personalidad. Por un lado... Yo tendría que haber parado, hacer que me ataba los cordones, que pase el hombre del escuchar el audio fuerte. Ahora me arrepiento de no haber hecho... No, o parate que pase y que se dé cuenta que no puede escuchar el audio así en vía pública. La ciudad es un campo de batalla, donde todos tenemos que convivir la vieja frase la libertad de uno, qué sé yo, pero no se cumple, se mezclan las libertades. Entonces, el señor tiene libertad de escuchar su audio, pero es muy zarpado. Escucharlo en altavoz y rápido es un ruido molesto. A mí me pasó, grabando la serie, me venían a buscar muy temprano un remis y a veces subía a 6 de la mañana y yo no sé de dónde venía el remisero. Tal vez venía trabajando y me subía a las 6 y estaba escuchando, ¡tómate un trago conmigo! ¡Volveremos esta noche a San Antonio! Y yo, a las 6 de la mañana, no puedo... ¿Pero le decías? Una vez le dije, ¿podés bajar un cachito? Y bajó, pero no me alcanzaba lo que bajó. No, claro. Y no tuve huevos para pedir bajar de nuevo. Pero es difícil, vos decís, tener huevos es difícil. Hay un local, yo se los conté fuera de aire, hay un local de ropa, donde cada vez que entro está la misma canción. ¿Cómo la misma canción? Está la misma canción. No la conocen. No puede ser. Y lo voy a decir porque se deschaba mucho qué tipo de local es. Pero, pará, pará, te voy a hacer la gran fantina. Vos me estás diciendo que entrás a un comercio y siempre... Pero hace más de un año. No puede ser. Te lo juro. ¿Cuántas veces fuiste en un año? ¿20? No, pero 10 seguro. Y siempre... Para mí te estás haciendo la joda. Y aparte me quedo, me doy cuenta que estoy mirando a los percheros, qué sé yo, y empieza de vuelta. Y Pablo una vez me dijo, ¿por qué no le decís? Hay que tener agallas para decirlo. ¿Por qué no le decís? No, pero como servicio para el local. No decirle, yo estoy enojada. No, no, de preguntarle, che, es una obligación del local que esté sonando siempre el mismo tema. Porque ahí a lo que a mí me expulsa, como a los 15, 20 minutos, me tengo que ir. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Esta canción suena? No, no. Y volar. Y volar. Y hoy, mientras estaba en la caja, le digo... Dije, hoy lo tengo que hacer. Muy bien. ¿Esta música la ponen ustedes o es del local? No, es del local. Ah. Porque hay una curiosidad, le digo con estas palabras. Hay una curiosidad. ¿Esto lo llevas para envolver? Ese es para regalitos, sí. Dale. Hay una curiosidad que cada vez que vengo... Acá, con esta tarjeta le podés firmar a la persona. Ah, ahora le firmo. Una dedicatoria. Cada vez que vengo... Este es el ticket de cambio. Gracias, me lo abrochaste si no lo pierdo. Está la misma canción, que termina y empieza de nuevo. Sí. Y me miran las chicas y me hacen... No les importa. No les importó. O ya no se dan cuenta. Ah, están frías. Hago otra pausa y digo, por ahí, podrían hablar y decir, podemos poner nuestra música o qué sé yo. No, eso seguro que no. No, seguramente no pueden. No, pero la misma canción, dejame negociar un disco, que sean 12. Claro. No es el mismo tema. Seguro hay un problema y nadie quiere poner una canción todo el tiempo. Me imagino que nadie es expulsador, es expulsativo. Pero me angustia saber que en todo momento está esa canción sonando ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste hoy en el local, más o menos? Y lo que me permite el talk, que es menos de 20 minutos. 18 minutos, ponéle. ¿La canción sonó 3, 4 veces? Ah, claro. 5 también, porque son cortitas. Claro. Tal vez vas cuando suena la canción. No, 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 está chequeado. Está chequeado. He ido en distintos horarios y no puedo elegir. Lo que me pasa es que me anula el momento de elegir. Entiendo. De esperar. Bueno, quería compartir. Igual es probable que si vayas a cierta hora, existen las listas. Por lo general, los locales, viste, que tienen un problema de derechos. Vos no podés poner mucho y no pagar derechos. Hay que pagar derechos. Entonces, muchos contratan un hilo de radio que es profeso para esa cadena o para varias cadenas de ropa. Y hay otros que tienen como unos CDs que sí se repiten. Y CDs, no, son unos programistas. Pero la misma canción es muy... La misma canción. No, no. Y a veces lo que te dicen, bueno, esta es hasta las 12 del mediodía. Esta lista es hasta las 4. A ver, ¿va siempre a la misma hora? No. Ah. No, no, no. Cualquier hora he ido en fin de semana y hay veces que me olvido y estoy ahí y de repente empiezo a escuchar la canción mientras estoy en los parocheros y... Estoy acercando al... El otro día dejamos a una vendedora perpleja. Ajá. Inés. My significant other. Sí. Tiene olfato. Carece de olfato. Muy poco tiempo al año puedo leer y reconocerlo después. Carece de olfato. Entonces creo que una amiga le iba a regalar un perfume. Entonces me llevó a oler el perfume. Le dice, ¿te acordás de este perfume? Acordátelo porque mañana vamos a ir a oler. Ay, muy bueno. Fuimos a un local, le dijimos, le dije a la vendedora mía, esto, esto, sí. Empieza a probar un determinado perfume. Agarro y le digo, este. Y le dice, gracias. Y nos fuimos. La vendedora se quedó mi nota como diciendo, pero... No, no eligieron nada. Volvió y le dijo, no, te explico. Yo no vuelo. Ahí ya el chupo. Él es mi nariz. Él es mi nariz. Lo traje de nariz al gordo. Qué lindo. Bueno. ¿Vos le elegiste algún perfume? Vi alguna vez, qué sé yo, son tantos años ya. Bien. Bueno, hoy viene Nacho Girón. Sí. En un ratito nada más. Hoy viene el ruso Manuzovic a vuelta y media y a Fútbol o Muerte. Sí, señor. O tal vez solo a Fútbol o Muerte. Veremos. Y hoy vamos a jugar a quién tiene más seguidores en Instagram. Como si todo esto fuera paca, Nacho Sosa. ¿Paca qué? ¿Cómo te fue en Morón el viernes? ¿Oblá? Excelente. Hemos tenido un fin de semana muy divertido. ¿El sábado en el Paseo de la Plaza estuviste? El sábado en el Paseo de la Plaza. Muy bien. Gafa.caramelo. Divino. La pasamos hermoso. Regalamos una bici. Yo no trabajé el fin de semana. Ah, ¿y por qué no me contestaste el mensaje rápido? Vamos. Porque estaba dedicando en el club a mi familia. 45 minutos. 5 de la tarde y sabés por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí tiempo salta, está bien o mal. Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 32 minutos en la República Argentina, 23.6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. A mi izquierda, mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien no corta la pasta, ni la pasta rellena, ni los fideos. Seba. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. A veces sí, a veces no. Hasta las 8, esto es vuelta y media. Por aquí, por Urbana Play 104.3. Por YouTube, por Twitch, por todas las aplicaciones del mundo. Les decimos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Vea qué rata se bloqueó. Vuelta y media. En tu dial y en tu corazón. Vuelta y media. Ya comenzó. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. No le importa a nadie, no le importa a nadie. Y a Olaf le va a importar también. Estábamos llegando a Junín, a Olaf. A ver qué, qué partido. Y a ver, pensaba, no, bueno, bueno. Estaba yendo a ver. Manchester United y Juventus. Jugaban en Junín. Nacho, la puta madre. Qué cruce, bueno. Qué cruce, está bien. Sarmiento-Atlanta. Ok, perfecto. Era, perdimos 3 a 0 justo ese día. Sí, como vos. Justo. Estamos llegando a Junín, le digo a Ricardo, sacate el gorro de Atlanta. Sacatelo. Sí. Ya estamos cerca de la cancha. Sacatelo. Ya con Benino ya estamos jugando la vida. ¿Para qué un poquito? No le toques el culo. No me lo voy a sacar. Caprichoso, el caprichoso de Ricardo. Sacatelo, le digo, sacatelo. No tiene nombre de caprichoso, Ricardo. No, es verdad. ¿No? Y estaba el Checho también. Y en eso veo a un chico de unos 15 años agarrando una piedra. Y digo, cuidado. Atención. No. Yo venía atrás y escucho la piedra contra el vidrio. La verdad, ya poco la puntería porque no estaba cerca el pibe. Muy bien. No estaba cerca. Muy bien. Años y años tirando piedra. Sacate el gorro, te estoy diciendo. ¿Rompió vidrio? Rompió vidrio. Es lógico igual tirar un piedrazo por un gorro. Sí. Yo en lo que queda de viaje empiezo a calcular cuánto le va a costar el vidrio y se lo repito todo el tiempo. Acá tenés seis lucas. El auto era de él igual. Por eso. No hay lucas. Pero bueno. Llegamos a la cancha, policía, quilombo con la hinchada. Yo no entendía por qué nos quedábamos. Perdimos 3 a 0 y la vuelta a la noche por la ruta sin vidrio. Y con el gorro. Y con el gorro. Obvio. Y la ruta bien señalizada, doble mano. No, la de Juminé es bravísima encima. Ah, sí. Sí, muy brava. Brava. Bueno. Bueno, ¿estás contento? ¿Estás contento con el clima que lograste? Igual coincido con un pink que no nos ponemos nerviosos. Nervioso era jugar en otro país, una final importante, porque no pudiste jugar en tu cancha, ¿no? Me parece, no sé. No sé qué hablan, pero esto va con el voltero, vos. Sí, voltero. Ahí. Bien. Bueno, ¿cómo estamos, Nacho? Bien. Estamos ya en la cuenta de reciba, de cara a las elecciones. 12 de septiembre, un par de semanas, un par de fin de semana. Y allí estaremos en una campaña. Ya sé dónde voto. ¿En serio? No entré dónde voto. Felicitaciones. No, no entré. Por ahí cambió. Ahora me fijo. A mi hermana le cambiaron. A mí me cambiaron también. Mirá. Voto con tu hermana. Parece sexual, pero no es sexual. Pero no. ¿Qué sabés dónde voto a mi hermana? Y hablé con ella todo el fin de semana. Le contesté de los audios al toque. A ver, no. Quiero que escuches el audio que me mandó Julieta, Nacho. A ver, ¿qué opinás? Por favor. Tarde. Si tu amiga te... A ver, escuchá. Tarde. Para chofer de ambulancia no serías bueno. Porque me contestaste tardísimo. Mirá la hora que le mandó el mensaje, Nacho. Decir a qué hora le mandó... Pará. Sábado a la tarde. ¿A qué hora me mandaste vos el audio? El sábado a la tarde se lo mandé 15.51. Pará. ¿A qué hora contestás? Sábado a la tarde. 15.51. ¿Cuánto tenés de margen para responder? Hasta las 19. Ahí tenés. No. Le contesté 42 minutos después y me haces escándalo. No, no. ¿Qué tenés que hacer? Mi hijo me dice, papi, ¿quién te grita así? Sábado a la tarde, ¿qué tenés que hacer? Me habla de una relación con... Desgastada. Un nivel, claro, de desgaste y a la vez de... Tensión. De tensión, ¿no? Cero tensión, diez desgastes. No, yo pensé que era porque le habías respondido a las 8 de la noche. Me parece un sábado. Claro, 42 minutos. Estaba lindo encima. Eso es que te necesito. Igual el tema de este, ¿fijaste si estaba online? Porque a mí eso sí me pone mal. No, no. Eso te doy fe que no. Yo veo el teléfono. No, no, no. No me quedé viendo que estaba en línea. Veo el teléfono. Veo el mensaje, yo contesto. Ok, no es que lo ignoraste. Hay una cantidad de mosquitos en este... Tremendo. ¿Sabés que lo vi por la tele yo? Lo vi. Se ven por la tele, están curtidos, son mamíferos. Ok. Bueno, les decía, estamos ya en la recta final de esta campaña extraña, con ideas que recién empiezan a aparecer. Vieron que se esforzaron un poco los políticos para, de un lado y de otro, empezar a hablar de lo legislativo y no tanto pelearse entre ellos, pero que tiene grandes momentos. Tres frases me traje, por ejemplo, de las últimas horas. Nacho, yo quiero saber la verdad. ¿Qué? La rosca. ¿Qué pasó? Estás en la rosca política. Sí. ¿Es verdad que en el peronismo siempre se garchó? Bueno, era una de las frases que te había traído. Es verdad, te lo puedo confirmar porque me lo confirman mis fuentes a la vez. ¿En el perono? Se garchó menos, creo, ¿no? Sí. Tiene menos años. Un poquito menos. Sí, es un espacio más... No, igual es años. Sí, es un espacio más joven. Creo que... Sí, sí, no había tanto... sexo... ¿En la izquierda? Terta diversión. De izquierda se garcha, me parece. Se garcha. Y porque mucha... Viste, mucha U, mucha filosofía y letras, mucha peña... Sí, pero a veces te acordás del sketch de Capuzotto, acá no me da a nadie. ¿Cacique? No, no, pero... Porque me parece que ya el suéter... Está muy enojado para mí. Ese suéter de alpaca ya no va más. Me parece que ahora hay como una izquierda también un poco más renovada que... Sí, sí. Los nombres son los mismos. Sí. ¿De las fichas? No, pero en cuanto a su outfit y estas cosas de hacer el amor, decimos, ¿no? De hacer el amor. Pero me han contado... No, a ver, en general el sexo, en la política se lleva bastante bien. Sí, ¿no? Hay algo de adrenalina ahí. Y me han contado esto. Una, contá. Si las oficinas del Senado de Diputados... En el Congreso, por ejemplo, se archa un montón. No te puedo creer. Qué buen títico, qué buen tuit. Qué buen tuit. Yo, vea, te puedo regalar una imagen real sin nombres, por supuesto, porque encima los involucrados son de primera... Uy, apellidos nada más. Sesión, Senado, hace algunos años atrás. ¿Senado que está en Senado? Senado que está en pleno movimiento de una ley muy importante. ¿Cuál? ¿Matrimonio? No me acuerdo. Pero de esa envergadura. De esa envergadura, de ese calibre. Importante senadora con importante diputado, que ese día no sesionaba, pero estaba ahí. ¿Del mismo partido? ¿Desde Celteres? De la misma alianza gobernante, distinto partido formalmente. Y esta imagen. Confirmada por todas las fuentes que tengo en la política argentina. Adelante. Ella, parada en un escritorio. No, no, no. Manito, manito. No, no vas a decir eso. Bueno. ¿Qué tiene de mal lo que está diciendo? No, pero ¿cómo tiene de prueba para decir eso? Sí, porque es una historia de esas conocidas en el Congreso. Bien. ¿Y qué? ¿Alguien los descubrió? No, no. No, pero se fue. No, entonces es un mito. No, es un mito. Vieron la secundaria. Yo lo hablé con los protagonistas, porque los protagonistas estaban, creo que, solteros. Pero lo divertido era, no, que hubiera sexo en el Congreso, que eso es recontra habitual. Hay más sexo que sesiones, seguro, en algunos años. Sino que estaban sesionando los senadores ahí nomás. Entonces, en un momento suena la chicharrita de que había cuorum y había que ir. Y, bueno, nada, se levantó el pantalón. Fue simpático y con el correo de los meses se habló mucho de eso y, bueno. ¿Y sexo entre partidos? Un diputado. Sí, sí. Entre los partidos políticos, tanto, por ejemplo, en reuniones políticas de alto nivel, como en el Congreso Ni Hablar, hay más buena onda de lo que nosotros sospechamos. Lo contó hace poco María Eugenia Vidal, que chatea con Máximo Kirchner. Digo, te doy ese ejemplo, me parece clarísimo, ¿no? Hace en medio un acting para el afuera, entonces. Y a mí me ha tocado, digo... ¿Y esto es por qué no sale delante del país? Bueno, esperá. No de las que me contaron. Me ha tocado conducir o presenciar debates donde se daban con de todo y después se iban a tomar una birra juntos. Como panelistas. Se quedaban charlando y se estaban matando. Como decís, ah, nunca más van a hablar en la puta vida. Y, sin embargo, lo hacían. Hay mucho también de acting ahí en la política. Y también mucho de impostación. Te digo el ejemplo que vos me diste. Victoria Tolosa Paz, que dijo que en el peronismo siempre se garchó. Y salieron algunos dirigentes, un poco ya, también me parece, en 2021, pacatos a decir, bueno, pero la prioridad es otra cosa o no, no estoy de acuerdo. Y por atrás vos cortás la nota y se cagan de la risa. Qué buena frase, metieron, dice, no sé. Eso recontrapasa. En la política recontrapasa. Bueno, esa es una frase. ¿Qué más, Nacho? Bueno, no, digo, traje dos, tres frases para que vean el tono de dónde está la campaña. En el periodismo también. En el peronismo siempre se garchó. No, 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 para, 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 para. No, 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 yo no dije nada. El periodismo es un ámbito sexual. Es sexual, sí. ¿Qué ámbito no lo es? Te iba a decir. Bien, Obla. Los hospitales también. Sí. ¿La radio? Puede ser. No, la radio es un ámbito sexual. Sí. La radio fue un ámbito sexual. Fue. ¿Las radios truchas? Fue. Mal llamadas truchas. Que nosotros estamos grandes, Obla, también. Bien, bueno, pero. Pero, perdón, ¿eh? A mí la tele es más que la radio. Y vos estuviste en pareja mucho tiempo también. Claro. Sí, pero para mí la tele hay más tensión sexual. No que este estudio que acá está como. Pero a mí me pasa. Si eso fuese Marlon, Mármol, estaría derretido. Esto es Mármol. Esto es Mármol. Marlon Mandro. No me quiero hacer el joven, pero todas las anécdotas que me cuentan en las radios donde he trabajado o en los canales donde he trabajado, ejemplo hoy Telefe, son de un pasado más o menos reciente al que yo siempre llegué tarde, por ejemplo. O sea, las anécdotas que te cuentan en Telefe son tremendas. Cuando yo me fui de la productora de TBR me enteré de unas cosas. Sí. Yo no podía creer. Pasaban ahí cercanas. Este con esta, no me puedo creer. Sí. Así un montón. Sí, sí, pasa mucho. Ahí la clave siempre es tener una amiga maquilladora o maquillador. Te cuentan todo. Eso, son los que saben. Con el aliciente indicado, un chocolatín, una cosita ahí que le llevas, te cuentan todo. Sos yajne. Fuentes, ¿no? Sos yajne. ¿Qué yajne? Chusma. Chusma, sí, sí, sí. Hubo otras frases en estas horas, digo, para marcar el tono, ¿no? No, zurdo de mierda, le dijo Milley a la reta. A la reta. El kirchnerismo te... Como chiste es espectacular. No, no, tremendo. ¿Qué le queda a Miriam Bregman? Tremendo, tremendo. No, que hay más allá de Milley. Sí. Sí. El kirchnerismo te quiere burro, pobre y sometido. Vidal, en estas últimas horas. Digo, tranqui la campaña, ¿no? Les traje esas tres frases como disparadores de cómo estamos, porque lo que te marca detrás de esa frase es que no hay una idea, ¿no? Una idea concreta que las están queriendo imponer, pero en cuanto ven que hablan de eso en los programas, tampoco garpa mucho y la gente se va. Está difícil esta campaña, bastante chatita y siempre me veo muy tentado de cambiar la A por la O, porque la verdad que está realmente... Y están buscando el voto joven, además. Están buscando el voto joven que está muy disperso y poco comprometido. Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios de opinión que dicen que en la PASO a Milley, por ejemplo, le iría muy bien recolectando ese voto joven suelto, pero que después también ese mismo joven avivado, cuando tenga que elegir realmente el 14 de noviembre, ya no en PASO, sino en la general, el que va al Congreso, ya no lo acompañaría. Hay mucha dispersión. El voto joven te van con el voto posta, no. Ese es el tema. Y atención con ese fenómeno en la PASO también, ¿no? Digo, lo que la gente pueda votar en la primaria, que en el fondo no elige, no es más que una encuesta. ¿Qué pasa a la izquierda también eso? Totalmente. En la PASO siento que revolido y no sé qué, después cuando quiero hacer algo que cuente, me voy a hacer alguno de los dos más poderosos, porque son los que van a definir. Yo te diría, si te tuviera que decir un título, que el sector más buscado en estas horas es ese centro que es infiel, ¿no? Ese centro es el que define las elecciones siempre. El que define, y que lo va a definir esta vez también, ¿no? Es el que tal vez votó a Macri en 2015 y votó a Alberto en 2019. Sí, sí, y que vota, teniendo en cuenta su salario, la inflación, realmente, digamos, es el que los encuestadores llaman el infiel, que ahora está muy en el centro y que se fue como a lo disparatado, porque tal vez te vota un candidato que realmente todavía no te tiró ninguna idea, pero que te dice que va a eliminar tal política y no te justifica cómo, y genera un poco de, 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 como de defecto imán, digamos, pero que después no se sabe cuánto eso se va a solventar a la hora de elegir puntualmente. Así que cuando ustedes dispongan, les hablaré un poquito de las elecciones y tengo algunas buenas noticias también con respecto al coronavirus, ¿eh? Que me parece importante dejar asentado en este caso. Vamos ahora, Nacho, ¿eh? Sí, por supuesto, dale, excelente. A ver, dos, tres cosas con respecto a las elecciones rápidamente. Palabra clave para mí detrás de estas elecciones, incertidumbre. ¿Qué quiere el oficialismo en charlas reservadas en estas horas, habiendo ajustado un poco sus objetivos de fondo? Al menos poder mostrar que cuando termine la PASO, a nivel nacional, tengan un número un poquito más arriba que la oposición. ¿El resultado de Corrientes ayer era esperable que ganó un radical? Era esperable, pero es un golpe que un gobernador radical te gane por el 76% de los votos y el siguiente, que fue el opositor, que es del oficialismo, el Frente de Todos, tenga, acá lo tenía, 23%. Del 23 al 76, sana, diferencia abismal. Y además dos candidatos que se llevan prácticamente todos los votos, ¿no? Y un dato, me fui a fijar... ¿El 21% se lo repartió? ¿Más de uno? Sí, nadie. Eso, o sea, chirola se reparten los demás, ¿no? ¿Cuánta gente votó en Corrientes? Yo les vengo advirtiendo esto. 70%. 65. Es bajo, ¿eh? Es bajo. Es bajo. Vamos a ver qué pasa en la PASO. Ahí todos están disputando también que la gente pueda ir a votar. Y algunos, sobre todo los partidos más grandes, dicen, cuanta más gente lleve a las urnas, más chance tengo yo de... Pero ni una autocrítica, ¿no? De poder arañar. Porque el arco político acá debería ser. Debería por lo menos preguntarse para adentro qué pasa. Sí, sí. Y evidentemente, esto ya es más de la sociología, pero en mis charlas en off con dirigentes del oficialismo y de la oposición, sale siempre que es, evidentemente, la pandemia algo nos hizo en la cabeza. Un fenómeno que no podemos evaluar del todo porque hace falta perspectiva para evaluarlo desde lejos. Y estamos todavía asumidos en esa pandemia. Pero algo nota el político convencional con respecto a la apatía de la gente. Que por ahí vota, pero va a elegir a último momento. No le interesa nada. Por ejemplo, un fenómeno que me contaban. Salen los políticos a caminar a la calle y antes se les tiraban encima, sacaban selfies. Y ahora pasa, pero hasta ahí. ¿No? Como con cierta tibieza. Ah, che, está Vidal ahí. Bueno, está bien. Pero si tiene un dato concreto, es si poca gente va a votar, ¿quién pierde? ¿Más la izquierda, más el centro, más las delitos? No, siempre en este caso, al menos por las encuestas que están recibiendo, está repartido entre los dos grandes partidos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese desencantado que te puede votar sin ningún tipo de problema en una elección al frente de todos y en otra elección a Juntos por el Cambio o alguno de sus aliados, la verdad que es tan definitorio que acá donde todos están contando las chirolas, porque en el fondo, digo, nosotros nos reímos, a veces algunas cuestiones, pero rápidamente, ¿cómo está compuesto el Congreso hoy? El oficialismo tiene mayoría en el Senado, pero no la tienen diputados. Y en diputados está todo muy justo. Y en el Senado también. Entonces, cinco o diez legisladores de un lado o de otro pueden hacer que el oficialismo tenga dos años holgados para imponer sus leyes o que tenga que negociar con aliados circunstanciales que cada vez lo apoyan menos, también por macanas propias del oficialismo. Y ahí ves, hay un punto en los gobiernos que ser oposición es más fácil que ser oficialismo, te lo reconoce hasta el mayor opositor, ¿no? Y dice, sí, la verdad que pararse acá en el escritorio y criticar la gestión de la pandemia y no haber tenido que negociar vacunas es más fácil que haber ido a negociar vacunas. Digo, esa se la podemos dar a favor al oficialismo. Encuestas de todo tipo, por ejemplo, de los seis últimos encuestas o relevamientos nacionales, por ejemplo, de Rovier o Panel, Universidad de la Matanza de San Andrés o Pinaia Sinopsis, hay tres que dicen que ganan oficialismo cuando cuenten todos los votos y tres que gana por un poquito la oposición. Muy bien. Dispersión total, imposible ser aquí alguien que... Nacho, ¿qué te va a tocar hacer a vos el 12 de septiembre? ¿Lo sabés? Sí, sí, voy a estar en Telefe y voy a estar también en la radio conduciendo ahí... En CNN. ¿A qué hora vas a votar? Yo creo que voy siempre tipo pasadito al mediodía, ¿no? Al horario de los fideos de la nona. Me parece que no hay como mucha cola ahí en una elección que va a ser más lenta, ojo con eso, que por los protocolos y por evitar que se junte la gente va a tardar todo, te diría, más el doble de lo que se suele tardar, digamos, ¿no? Pero la verdad que ahí va a ser una elección especial para todos y te digo la verdad, al menos déjenme decir esto, cuando vos hablás con... ¿Alguna cosa no te dejamos decir? No, siempre. No, porque decís, al menos déjenme decir... Yo sé que Pablo siempre te pone un freno, pero nosotros... Nada, mentira, acá libertad total. No, solo esto que es, cuando vos revisás, fíjense cómo es la cabeza de uno mismo, ¿no? Cuando vos revisás estas últimas encuestas, a mí no me interesa tanto la intención de voto, sino las preocupaciones de la gente. Digo, ¿qué tópicos tiran sobre la mesa que les preocupan? Ya la pandemia, fíjense cómo somos, empieza a desaparecer, a pesar de que está activa y la delta todavía ni terminó de llegar, y vuelven a aparecer la inflación, el desempleo y la inseguridad. Los que miden para el kirchnerismo, los que miden para la oposición, esa triada se repite en distinto orden, inflación, desempleo y inseguridad, ya de vuelta como si nada hubiera pasado, como si no conociéramos el concepto coronavirus. Por eso, yo se los había adelantado acá, van a ver que en estas últimas dos semanas todos los dirigentes van a empezar a hablar un poquito más del bolsillo. Incómodos el oficialismo, porque recién está recuperando el terreno perdido, y la oposición porque no tuvo una gran gestión en el pasado para mostrar, ¿no? Nacho, quedate acá, porque ahora te vamos a dedicar una canción a vos. ¿En serio? Una palabra, sí. La Serenísima Mastelone acerca su leche fresca a tu mesa todos los días. Es un alimento que brinda nutrientes esenciales como calcio, proteínas y vitaminas fundamentales para todas las etapas de la vida. Recordá que las guías alimentarias para la población argentina recomiendan consumir tres porciones de lácteos al día. Elegí la Serenísima que cuida la calidad de sus alimentos desde el origen a tu mesa. ¡Gracias! 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 Si nos ves, Urbana Play TV. Todos los días, mira la programación de la radio en KZO, canal 30 de Flow. Urbana Play, 104.3. Una nueva experiencia. ¿Le gusta Gus? ¿Le gusta Tito? Cerveza Mendocina Andes Origen. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En este tiempo, descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá en Jumbo, Disco y Vea un 20% de descuento online. O un 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Teleflow. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Escuchá su Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical. Fue todo el radicalismo a levantarle la mano a Valdés. Lindo triunfo. La verdad que tonifica. Hay una ratificación del rumbo de la administración de Valdés. Por lo abultado del triunfo, por el porcentaje tan alto, 75 puntos. No descartaría también hacer una lectura nacional del mismo. Bueno, Misiones y Saltas son como peronismos alternativos los que ganaron. Tampoco es que fue un triunfo. Son aliados, son aliados del gobierno, pero el Frente de Todos compitió con esas fuerzas provinciales, ¿no? Sí. Y no tuvo buenos resultados. De Acá en Más. Lunes a Viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Lenovo Yoga está hecho para todos. Ayudándote a crear y seguir adelante, sea cual sea tu estilo. Lenovo Yoga. For all of us. Descubríla en Lenovo.com barra ar, barra yoga. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro. Gisela Marciota. Precandidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502. Celeste y Blanca acá. Lo mejor de Previaje está en Al Mundo. Comprá tu viaje por Argentina y recuperá el 50% de tu compra en crédito. Además, tenés hasta 12 cuotas sin interés y el mejor precio. Viajá hoy. Viajá mañana. Viajá al mundo. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED. Consolas de juegos. Proyectores. Acciones promocionales. Acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia. Todo para producción de eventos. Valmedia.com.ar Espacio servido por la Dirección Nacional Electoral. Por igualdad, por inclusión y por equidad. Acompañé a la alternativa feminista. Daniela Gasparini. Percandidata legisladora porteña. Alternativa ciudadana. Lista 40 A. Libres del sur. Llega Semana Palladium con hasta 50% off más un niño gratis. Del 23 al 31 de agosto, conseguí descuentos exclusivos en los hoteles de Riviera Maya y Punta Cana de Palladium Hotel Group para viajar hasta diciembre 2022. Oferta exclusiva solo a través de agencias de viajes. Organizá ya tus próximas vacaciones all inclusive. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si a vos no te perdonan ni una multa de tránsito y largaron a todos los corruptos, tenés revancha. Bortagaray Vinciguerra, precandidatos a legisladores CABA. Juntos por el cambio. Adelante ciudad. Lista 501-C. Cuando está por granizar y dejaste el auto afuera, no solo se pone negro el cielo, también se pone negro tu día. En Zurich lo sabemos y por eso tenemos una cobertura para tu auto que incluye eventos climáticos. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich Auto. Zurich Argentina, Compañía de Seguros S.A. Número de inscripción 0228. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400-LLV.argentina.gov.ar barra SSN. Para más información consulte en www.zurich.com.ar La Voz Argentina. El show en vivo. Sí, vos podés estar ahí. Sábado 18 de septiembre. Única función. Entradas a la venta en movistararena.com.ar Clientes bancos superviven 20% de descuento. La Voz Argentina. El show en vivo. En Movistar Arena. Ver pases y condiciones en www.bancosuperviel.com.ar Rinde más. Cuesta menos. Rinde más. Cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más. Es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más. Cocinar cuesta menos. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 4 meses. Cotizá tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo. Un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Los párpados le pesan. Se duerme parado. Tiene que resistir. Su estación ya está cerca. Falta menos para llegar a su casa. No se rinda. Vuelta y media. Una reserva extra de energía radial. Seis de la tarde, cinco minutos en la República Argentina. Señoras y señores, querida Julieta Luciana. Sí, qué rico mate que estoy tomando. No sabés lo que es. No veo nada. Que termine la pandemia y así compartimos el mate. No sabés lo que... Así compartimos. No conoces este rico mate. Bueno, era, no sé, tal vez fines del 90 o principios del 91 y yo estaba muy nervioso porque a Mundo Bohemio venía Damián Manozovic. Muy nervioso estaba. Los nervios son los mismos, me imagino, ahora, ¿no? Ahora son los mismos nervios, sí. Y teníamos los mismos rulos. ¿Me da una bronca que tengas el pelo? ¿De acá alguien te conoció con esos rulos? Sí, Pablito me conoció. ¿Rulos? Sí, afro. Afro, de hecho... Sí, sí, sí. Afro, pongamos unas comillas. Sí. Afro judeico. Bueno, afro judeico, sí, es verdad. Cristian Castillo, uno de los ídolos de Atlanta, Cristian Castillo, que jugó en River en la selección, me decía Valderrama en ese momento. Imagínate. Imagínate. Tenías un grupito ahí en el colegio. Te recuerdo, le recuerdo a tu grupito. Sí. Sí, sí. Estaba Diego Díaz en el Viete, grandes figuras. Grandes figuras. Pero Diego Díaz, preceptor. Preceptor. Digámoslo. Preceptor y goleador de Viete. Nunca laburó. Nunca laburó. Nunca laburó. No. Nunca laburó. Bueno, ¿cómo estás, Ruso? ¿Bien? Bárbaro. Muy bien. Bueno, me alegra. ¿Sabés a dónde venís? Más someramente. Más o menos. Pero no importa. Hay que alargarse a la experiencia. No sos periodista. O sí. No, no, no. ¿Qué te considerás? Opino. ¿Una ex futbolista que opina? Algo sí, sí. ¿Te gusta? Bueno, me encanta, sí. Mi forma de estar conectado al medio del fútbol y poder opinar de fútbol sin la otra alternativa es meterte adentro y ahí ya caes en la crítica y en que te critiquen. Así que desde este lado del micrófono, bueno, también te pueden criticar, pero no escuchás. ¿Nunca te dieron ganas de ser técnico? No, estuve con Cristian en Baceda. Ah, con Baceda. En Vélez. Ajá. A los 10 días le dije, te acompaño hasta el final que duren nuestros días, que Cristian que ahora volvió de manager de Vélez, pero me di cuenta que no, por lo menos no era para mí, a él sí porque le encanta. ¿Y por qué no era para vos? No, y molás tu vida para eso y a mí me gustan hacer más cosas, no tomarme muchas cosas tan en serio. La gente dice, bueno, ¿qué hacen? Dirigen todos los días al entrenamiento, duran dos horas todos los días. No, pero como jugador tenés más tiempo libre, como entrenador es como, no sé, es como el dueño de una empresa que aunque no estés, estás pensando, se rompe un caño, la luz la apagaron, se bajó la tecla, ahí, llegás al otro día, tenés 40 jugadores, 35, darle trabajo a todos y no importa, obviamente te importa el equipo que gana, que el equipo gane, pero a nosotros como nos importa, bueno, ahí depende creo que de cada uno y con el tiempo se te va haciendo un poquito el callo, nos importaban tanto los que jugaban como el número 35 y después te das cuenta que al final el fútbol es otra cosa, el fútbol no es tan romántico, hay que dedicarse a los 11 que juegan y esas cosas me gustaron menos y dije, no, ya está. ¿A vos te tocó ser suplente en tu carrera o no? Sí, sí, a ver, acá no, en San Lorenzo al final, en Vélez bastante, yo hice Atlanta titular, Vélez mucho tiempo fuera de suplente, San Lorenzo bastante tiempo titular y en Europa mitad y mitad, fui bastante de suplente, sí, fui. ¿Y sentías que no te daba bola el técnico? Sí, no, mi final, el final de mi carrera fue, llego a Elche, España, Alicante, mi último año, yo ya me quería ir, llego, el diario Información de España, de la ciudad de Alicante, tapa el diario y dije, bueno, último año, la ciudad playa, dije. Vengo a divertirme. Vengo a divertirme, titular el diario, eh, al único que no quiero es a Manu Sovich. Yo que venía un año tranquilo, la puta madre, qué malo. Qué malo, aparte se lo dije, le digo. ¿Quién era el técnico? Julián Rubio, uno español, y aparte le dije, le digo, no estoy en contra con que lo pienses, estoy en contra con que lo digas así, no hacía falta, me lo venís, me lo contás a mí, bueno, no pasa nada, se lo dije un tono un poquito más arriba, después igual nos llevábamos muy bien, y aparte creo que tenía razón, yo ya estaba, ya estaba, era el final, tenía razón. ¿Y te sirvió algo del fútbol para la vida, Ruso? Sí, un montón. ¿Qué te sirvió, por ejemplo? Y, bueno, para todas las otras cosas, otras cosas que hago, todas las hago en equipo, por ejemplo, no hago, tengo poca cosa que hago solo. ¿Tenés algunos restaurantes? Los restaurantes, los construimos edificios, tengo una empresa, digamos, que son, alguno debe estar mirando o escuchando, son como 60, y lo dirijo yo, este, y... ¿60 socios? No, empleados, chicos que laburan aleatoriamente, más menos, y... Me doy cuenta que trabajo en equipo naturalmente, y que si vamos a hacer algo, siempre busco, bueno, busquémoslo a Pablo, llamalo a Seba, hagamos algo en equipo. Bien. Y funciono fácil en equipo, y eso... Sentís que te lo dio el fútbol eso. Sin duda, pero yo se lo digo a muchos mis excompañeros que eso es un gran valor. La sociedad no está tan... Bueno, la teoría de las organizaciones habla mucho sobre la teoría de los equipos, y para nosotros fue natural, y no discriminábamos ni el que ganaba más, ni el que ganaba menos, ni los egos los dejás... Aprendés, naturalmente, a los egos dejarlos a un lado, porque cuando te prenden el micrófono o el árbitro toca el silbato, el partido empezó y no vale, si nos empezamos a pelear entre nosotros, la cosa no camina. Bueno, todo eso, para mí, me viene del fútbol, sin duda. ¿Y eras un bicho raro en el fútbol o no? Bueno, era judío, eso es raro. Fuera del fútbol también era raro. Es raro. Era judío ahora, sí. Y estudiaba también, era doble raro. ¿Qué estudiaste después? Ciencias económicas. ¿Te recibiste? Y dejé, cuando me fui a jugar afuera, hasta en San Lorenzo estudiaba. Iba al turno, el intermedio, el que era de 5 a 11, una cosa así. Esto demuestra que todo futbolista podría estudiar. Y si entrenás a la mañana, un día doble turno, hacía dos materias nada más, por cuatro meses. Está bien, pero estás estudiando. Sí, aparte pensás en otra cosa, pensás, se te mueve la cabeza de otra manera y me llevaba los libros a la concentración. ¿Y qué te decían tus compañeros ahí? Bueno, mi compañero de pieza era Silas. El brasileño. Paulo Silas, que era atleta de Cristo y él se llevaba la Biblia. Era como muy raro. Era él leyendo la Biblia, yo, yo qué sé, sociedad y Estado. Y no, yo estaba bueno porque... Todo lo contrario, una cosa a la otra. No, y terminamos de comer, leíamos un rato. Y yo le contaba cosas a él de las que leía, que me servía un poco para ver si había entendido lo que había leído. Y él me leía la Biblia, o pasajes de la Biblia. Bueno, él quería sumar un nuevo adepto y yo le decía, soy judío. Es decir, estás... Bueno, podés cambiar igual. Es dificilísimo lo tuyo. Me decían, no importa, vos escuchame. Muy bueno. No, y había, estaba bueno, más allá de la broma. Teníamos cosas, muchas cosas en común. De hecho, es un gran amigo, lo quiero mucho. Ah, ¿sí? Sí, hablamos. Tenemos un grupo, los del 95 tenemos un grupo. Que salieron campeones. Sí, señor. Y él era un crack, además. Un jugador era... Encima era el mejor de todos nosotros, del mejor. Pero una consulta, cuando sos un deportista elite, que lo hagas por supuesto, ¿no tenés que estar todo el tiempo pensando en eso? Yo lo pienso y me vuelvo loco si tengo que pensar todo el día en fútbol o en cualquier cosa, pero no soy un deportista elite. ¿Sabés qué? Mirá, yo siempre me acuerdo, cuando es muy chiquito, Bianchi, el mejor, para muchos, el mejor entrenador del fútbol argentino, o uno de los mejores, siempre se preocupaba porque yo siga estudiando. Y entonces el ayudante de campo de él le decía, se lo tomaba para el lado negativo, como diciendo que no tenés fe que él vaya a ser un jugador. Y era un poco el chiste. Y él decía, no, porque el jugador no tiene que jugar los partidos en su cabeza antes de jugarlo. Como vos lo tenés que jugar en el momento que ocurre. Y en previo, y posteriormente, está bueno que tengas otro mundo, que pienses en otra cosa. Que tenés, el entrenamiento es lo que haces del entrenamiento, más un rato más. Y después, agarrá los libros, lee, digamos, no piense, porque eso, según él, como que te sacaba energía para el partido. Y en el momento no me da muy cuenta de lo que me está diciendo. Y hoy que lo veo después, una sabia recomendación. Te diría que aplica no solamente para el fútbol. Es decir, no estar... Hay que diversificar y no volverse loco, digamos. Es una idea que me parece que está buena, y lo decía Carlos, que era como, bueno, la Biblia, ¿no? Estamos con Damián Manuzovic. Señoras y señores, hasta ahora ha sido tratado bien. Se viene el fútbol o muerte. Se viene el fútbol o muerte. En un ratito, aquí en Vuelta y Media. ¿De acuerdo? Sí. Vamos para allá. El atardecer en Vuelta y Media. 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 Gracias por ver el video. 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 Un nuevo paseo. Un nuevo lugar. Vuelta y media. Lunes a viernes de 17 a 20. Para jugar en la selección, dejaría a mi misma madre. Si no lo haces, sos un traidor. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡Muerte! Presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas. Limpia, parabrisas, no, 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 no y no. Ni una gota de incomodidad al manejar. Fundas para Calecita Funcal. No aceptes imitaciones, protege tu carrusel con los que más saben. Reposeras, don Arturo. No te quedes sin la tuya, que el verano está a la delta de la esquina. Reposeras, don Arturo. Con ustedes, el gran, el único, el número uno, el inigualable. Ganador del premio Santa Clara de Asís, 1982. 83. 83. Él es Héctor de Payaso. Muy bien. Aplauso. Un programa especial. Hoy tenemos un invitado muy particular. De eso vamos a hablar en un rato. Sí. Hola, Feo. No me hablé. Hermano de la vida. ¿Cómo estás, Feo? Sí, acá, viendo. Ya no hay amistades como la nuestra. Ahora las amistades son por el teléfono. Y la nuestra es una amistad de verdad, Feo. Ahora las amistades son entre Messi y Niemar. Sí. Eso es una amistad, un argentino y un brasileño. Yo jamás tenía un amigo brasileño, jamás. Sí, ahí tenés. No me hablé, no me hablé. Tano. Ya sé. ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, vos. Bien, vos. Bien, vos. Bien, vos. Tano. Sí. Te estuve escuchando en estos días, no, no podemos jugar en la selección, no me deje en el club, no me deje en lo otro. Ay, mamita. Vos fuiste campeón de América, fuiste campeón del mundo. Sí. Jugaste en Europa. Sí. ¿Qué es jugar en la selección, Tano? Jugar en la selección es uno de los placeres más grandes. Es como estar teniendo seso y que te meten en una falange. ¿No de homosexual? Es duro. No, 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 no me tomé. No, de amistad, de amistad. De amistad. De confianza. De confianza. Claro. De amor, de entrega. Está bien. Entiendo. Porque él es campeón del mundo. Él puede hacer eso. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Yo puedo hacer eso porque soy jugador de AFA, vos no podés. Bueno, bueno, no empecemos. No empecemos. Feo, hoy te pido, no empecemos. No empecemos, no empecemos. Que ya estoy de mal humor con el invitado que tenemos. Bueno, vos también. Con el hebreo invitado que tenemos. Bueno. De verdad. Tano, y cuando la carrera se terminó, porque la cosa se termina, ¿qué sentiste por la selección? Un momento muy duro ese. Cuando no te llaman. ¿Qué es que no te llamen a la selección? Que no te llamen es como que un hijo te salga puto. Entiendo. Es lo mismo. Entiendo. Es lo mismo. Una decepción. Es una decepción, es una agonía, son cosas que vos no lo entendés, pero me entendés. No, te entiendo perfectamente. Mucha novedad este fin de semana. A mí me dicen, a mí me dicen que los dirigentes del PSG están arrepentidos de haber contratado a Messi. Más bien, más bien. El fracaso de Messi en Francia es un escándalo. ¿Está viviendo el PSG el peor momento de su historia? Es una buena pregunta. ¿Está viviendo el peor momento de su historia o el segundo peor momento de su historia? ¿Está viviendo el PSG el peor momento de su historia? No te jodas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está al aire esto? ¿Alguien te saludó? Hasta que no te dicen hola, vos te quedás callado. Me sentaron, me pusieron un micrófono. Yo que sé. Bueno, hoy tenemos invitado. Yo escucho el retorno. Suena. Un ex jugador israelita, Manu Sobi. ¿Cómo está Manu Sobi? No, es argentino. ¿Cómo israelita? Bueno, dale. No me hablé, no me hablé. Dale. Manu Sobi. Feo, mirá que te conozco. Nos hacemos en pelota, nos duchamos juntos. A mí no, ¿eh? A mí no. Mirá que... Algo le vamos a reconocer a Manu Sobi. Sí. Ponía lo que había que poner acá. Sí, señor. Eso se lo reconocemos. Linda patrón. Esos jugadores que con la pelota no saben qué caras voy a hacer, pero con la pierna del otro un montón. Ahí te doy la derecha. Cada uno sabe sus limitaciones. Sí, señor. Igual las conocías todas tus limitaciones. ¿Vos te o las tuyas las conocés? Las tuyas, el rival conoció mis limitaciones y así me sacó la carrera. Ahora vamos a hablar de eso. El tema es... Sí. El tema es esa cabellera con la que jugaba, que no es digno de un hombre, no es digno de un varón. Me está cargando, ¿no? ¿Vos me estás cargando a mí? No. ¿Cómo vas a jugar con ese pelo? Pará, vos te viste... ¿Qué? ¿Qué es como un varón? Vaya cortado. Tiene el pelo de un bastigoy, está perfecto. Soy un tipo grande, ¿verdad? Soy un tipo grande. Tenés un primero color azabache. Y vos te hacés colita en el pelo. ¿Qué es una mujer o sos un varón? No, soy un varón que me bate el pelo porque hoy hace calor. Si hace frío me... Cortátelo. ¿Estabas jugando con las nenas? ¿Estabas jugando a la princesa? ¿Y te hiciste eso? Cortátelo. ¿A nos obis? ¿A nos obis? ¿A nos obis? Ahora que te veo, tenés el pelo más corto. ¿Quién jugó? ¿Cortina este fin de semana? Le quiero agradecer a Brooklyn Barber porque me está retocando. ¿Qué es jugo? ¿Cortina este fin de semana? Sí, señor. Estoy más elegante. ¿Elegante? Esto es elegancia. ¿Eso es una coronita? Me cortó la punta. ¿Garpan y o Cángeles? No, un Cángelón. Es amigo, es amigo. ¿Jugó Cángeles? ¿Jugó Cángeles? ¿Jugó Cángeles? ¿Jugó Cángeles? ¿Soy un periodista reconocido? Es verdad. ¿Cómo voy a pagar un corte de pelo? Hay que cuidar. Está bien. Está bien. Más bien. Vos ya no tenés amigo como somos nosotros, Manuzovic. No, olvidate. Esos amigos se acabaron. Manuzovic, vos dejaste el fútbol a los 29 años. Por ahí, sí. ¿Y eso es maricón? Eso es maricón. No, mucha presión. Me sentí apresionado. Anda, anda a laburar al puerto. Anda a laburar al puerto. Y seguí laburando, al revés. ¿Qué laburás? ¿Tenés un restaurante? Para laburar. Pero a ver, no entiendo algo. Este me dice que era un tronco, que no podía jugar más. Y es verdad. Como me di cuenta, no jugué más. No, pero pone lo que hay que poner. A los 29 dejás el fútbol. Y dejé el lugar a otro que jugaba mejor que yo. Todo el mundo jugaba. Se acabó. Cualquiera era eso. Pero vos tenés que salir poniendo. De la reserva también. Y bueno, hasta que se dieron cuenta. Pero por lo menos tengo autocrítica. Mirá, te voy a contar algo, Manibo. O feo. Manibovich. Sí. Él nunca pudo, nunca pudo ser de AFA. Es malísimo jugando. Si hubiese jugado. ¿Qué liga jugó? Hoy seguía jugando. Ninguna porque es malo. No lo gastés a mi amigo. Pero soy el número uno. No te metás con mi amigo. Pero en el periodismo soy el número uno. Ahí sí. El número uno. Con la pelota era peor que vos. Manuzovic. Sí. Del fracaso de Messi en Francia. ¿Qué tenés para opinar? ¿Cómo fracaso? Jugó un partido ayer 30 minutos. ¿Jugó? 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 ¿Eso jugar? ¿Jugó? ¿Eso jugar? ¿Jugó jugando? ¿O estuvo mirando cómo jugaban los demás? ¿Y si yo pagó? Vos pagás esos millones de euros. Juega media hora y haces ese papelón. Devolvé la guita a Messi. Jugó 30 minutos. Lo hizo muy bien. Es un montón. Se está aclimatando. Bueno, está empezando. Vos te casás con una mina. Te dice, no, hoy no puedo cocinar. Ya estamos casados. Cociná. ¿Ustedes me están diciendo que están en contra de Messi? No. ¿Los tres? No, estamos a favor del fútbol y Messi está en contra de jugar a la pelota. ¿Vos viste la Copa América? Sí, la rompió. Toda. ¿Viste el gol que se perdió contra Brasil? Ah, no lo viste. ¿Qué gol contra Brasil? Al final, ¿qué gol? ¿Que se patina? No es el gol. No, no. ¿Viste cómo lo perdon? Pará. Yo te conozco, te emocionaste. Este, vos no sé, pero este sí. Cuando se arrodilló al final y lo fueron a abrazar. No, eso de mariposa. No, porque de Italia. Vos no. No, no te ven. El gol lo hizo Di María. Y él no quiso hacer el gol, cagón, porque es amigo de Neymi. ¿Cómo le vas a decir cagón a Messi? ¿Hizo el gol? No hizo el gol. Pero no importa. Pero igual jugó muy bien. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta a vos que ahora estás de empresa. Contrató a un pizero. Llega el pizero 30 minutos y te saca una pisa. ¿Qué haces? Lo echás a la mierda. No, bueno. Ahí tenés. ¿A qué cámara es? Bien. Bájame ese a la mierda. Bien. ¿PDG? Allá, Feo. Bájame ese a la mierda. La cámara es otro. Aceptá que te mandaste una cagada. Ahí está. El jeque. Feo, estás trabajando en la tele, no sabés ni... Allá está la cámara. Pecheje, pecho frío. A mí no me marqué. Se está aclimatando. Se está aclimatando. ¿Te hablo, Feo? No me hablé. ¿Qué clima? ¿Qué es el Sahara que te estás a aclimatar? Dale. Jugá todo el partido. El segundo que critica a Messi. Y orgullosos estamos. Y orgullosos. ¿Quién es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial? Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Bueno, tenés razón. Estoy de acuerdo. El segundo. Blas Armando Junta. Mirá lo que te voy a decir. Vos estás ante que Messi. Mirá lo que pienso de Messi. Vos estás ante que Messi. ¿Vos cuántos años de carrera tuviste, Manuzovic? No sé. Diez. Poné. Doce. ¿Cuántos títulos ganaste? Uno. Ah, bueno. Está bien. ¿Y cuándo querés ganar? ¿Y los otros años? ¿Qué querés? Hay que salir campeón todos los años. No, pará. Dos. Dos. Pero uno fui suplente. Y bueno. En el fútbol hay que ganar todos los domingos y hay que ganar todos los campeonatos. No, no siempre podés ganar. Nadie gana todo el tiempo. Santa Clara es así. Santa Clara es así del 83. Ahí lo tenés. Mirá si yo digo, no. Campeón de América, campeón del mundo. Pero vos, por ejemplo, sos el mejor en todo. ¿Cómo no? No. Pero ganás, tenés que ganar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perder? ¿Vas a ir a perder? Tenés que ganar. Tenés que ganar. Ahí tenés. Filosofía. ¿Jugás en la selección? No. Va, ahí tenés. No, no, no jugué. La verdad. Hice lo que pude. Llegué hasta ahí. Qué invitado tenés muy bien, ¿eh? Qué loco. Cada vez peor. Vos jugás en la selección, Tano. ¿Qué hay que tener para jugar en la selección? Tres huevos hay que tener. Ahí tenés. Tres huevos. No tuviste el tercero. No tuviste el tercero. Los tres huevos tenés un problema, tenés que hacerte ver. Es metafóricamente. Es metafóricamente. Debo decir mucho empeño. Claro, lo tenés que dejar todo ahí. Hablando con un campeón. Es campeón de América, campeón del mundo. A ver, agarrá, agarrá. Hay una pelota ahí. Yo no tengo que demostrar. Agarrá la pelota, ¿eh? Vos tenés que demostrar. Vos tenés que demostrar. Primero, Manukovic está vestido de pastor evangélico. Eso no es un futbolista. Ah, bueno. Eso no es. Está vestido de pastor. Media estación. No me hablé. ¿Qué media estación? ¿Qué? ¿Entre flor y caballito? ¿De qué estás hablando, Manukovic? Eso se lo puso las soles para todo algún día, Manukovic. Escuchá. Yo me juego que ustedes tres no saben jugar a la pelota. ¡Ah, dale! Ustedes tres no saben jugar. Habla el suplente de América. Habla el suplente de América. Pon acá una red y hacemos un fútbol. Si al fútbol no se juega con la red. Ahí no se juega con la red. Hace un medio. Hace un medio acabamos de ver. Dejate de joder. ¿Sale? En el plano, sí. Sí, ¿querés jugar medio? Anda al medio, Manukovic. No, anda. Dale. No, no, va él. Dale. Dale. No, va él. Qué flojo los invitar. Yo si querés te cago a patada, que es lo que yo siempre fui especialista. Si ves a un brasileño en la calle, ¿qué haces? Lo saludo y si es en Argentina, le digo bienvenido a nuestro país. ¡Ah, bueno! No querés también pegarle la goma. ¿Qué tiene la goma? ¿Qué tiene la goma? ¿Qué tiene los brasileros? ¡Son los enemigos! ¡Soy Manu Sobe! ¡Soy Manu Sobe! ¡Feo! ¿Esto es lo que vas a hacer? No, feo, no, no se puede. ¿Sabés lo que es esto? ¿Sabés lo que es esto? ¿Sabés lo que es esto? ¡Argentina! Dale. ¡Andá con la bandera de Israel! ¡Dale! ¡Es el enemigo! ¡Brasil es el enemigo! ¿Cómo va a ser el enemigo? Ahora salieron todos con... ¡No! ¡No hay rivales! ¡Eso es el enemigo! ¡Va bien! ¿Vos no le querés ganar a Brasil? Eso lo dice Ruggeri, que debe ser amigo de ustedes. ¡Ay, que... ¡Eh! ¡Que debe ser amigo de ustedes! ¡Me pongo de pie! ¡Pónganse de pie, Ruggeri! ¡Que debe ser amigo de ustedes! ¡Pónganse de pie, Ruggeri! ¡Cabo de inmortales! ¡Egrito Ruggeri! ¡Vos jugáte con Ruggeri! Tenés que estar agradecido a la vida. Pero no tiene razón en todo. El Tano le pegó una patada a Ruggeri. El único. El único. Preguntale a Ruggeri por el Tano Caprese. Preguntale. Le duelen los tobillos. Tenés nombre de empanadas. Está bien. Bien, buena. Pero mirá que Ingrato... ¿Qué es el problema? Me parece bien tener nombre de empanadas. Nada más. Y mirá que Ingrato Manuzovic. Y vos tenés nombre aquí, Manuncovic. Dale. Ingrato. Ingrato. Jugó con Ruggeri y dice que no tiene... ¿Para qué es que hizo? ¿Qué es el hombre de paja? Toma el aire. Dale, Manuzovic. ¿Qué significa en hebreo? Banco de suplentes, Manuzovic. ¿Qué significa? Dale. Manu South Beach. Dale. La playa del sur. Exacto. Dale, ahora soy inglés. Ahora es inglés. Ahora es inglés. Es israelí. Es israelí. Dale. Ahí está la cámara, feo. Ahí, güey. Manuzovic. ¿Qué? ¿Muchas minas por el fútbol? Digamos que sí, pero no lo aproveché en la justa medida. Dale, estamos entre nosotros. No pasa nada. ¿Cuál es la justa medida? 12 centímetros. Dale, dale, dale. O estás con esa cosa ahora que la mina, que hay que... No, sí, hay mucha chica. ¿A eso te referís? Y ahora la mina, ¿viste cómo es? Y juegan al fútbol. ¿Al fútbol? ¿Al fútbol? ¿Eso es fútbol? ¿Eso es fútbol? ¿Eso es fútbol? En este momento mi mujer está jugando a la pelota. Ah, bueno. No te lo puedo creer. ¿Y quién está en casa cuidando a los pibes? No, ya son grandes, se cuidan solos. Ah, bueno. Está, listo. Ahora entendemos todo. Ahí entendé la de Velázquez. Ah, bien. La de Velázquez de este país. ¿Pero ustedes no están de acuerdo con que las chicas juegan a la pelota? No lo llamemos fútbol, es como la hamburguesa vegana. Ay, no lo llamé hamburguesa. Sí, claro. Asado vegano. Esto es como que vos vengas a mi casa y yo estoy limpiando. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde es? ¿Qué? 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 Manuzovic. ¿Qué? Dígalo. Bueno, el feo Larramendi. Sí. Jugó un partido. Sí. Entre Dalmina y JJ Urquiza. Sí, señor. Jugó 10 minutos. 14. 10 minutos. Estoy en AFA, en la lista. 10 minutos. ¿O no está? Vamos a enviar a muerte. Sí. Sé que vos viste el partido, viste ese momento. Lo vi, lo vi. Y hay una jugada que le entra al área, se cae, él dice que penal. La otra vez vino Pipo Pérez Berga, que era el defensor que lo estaba marcando. Gran jugador. Fue un enemigo en la cancha, en la cancha sí. Fíjate que los nombres se emocionan. Quería código. Hoy en día me cruzo y nos damos la mano. En la cancha fue otra cosa. Pero Pipo Pérez Berga me acompañó toda la vida. Agarramos el vestor y le decimos, ¿qué apellido que tenés, hermano? Sí. Estuviste bien ahí, Tano. Estuviste bien. Gracias, gracias. Bueno, primero te pregunto, ¿el feo cómo ha jugado? Volante de qué tipo. Flojo, muy flojo. Vos me vas a decir que no sacaste cosas de mí. Dejalo hablar, feo, dejalo hablar. A mí me dijeron, acá vení, decí toda la verdad. No me hablé. Flojo, muy flojo. Vos nos decís, al feo, dámelo, dámelo, lo quiero a mi equipo. Al feo, no lo decís. No. Dámelo, dámelo. Yo lo quería, ¿por qué? Porque me armaba bien el grupo, que después salía de joda. Y eso es importante en el fútbol también. Pero adentro de la cancha no. Adentro de la cancha no. Había que tenerlo, pero número 14, 15. Yo creo, me dijeron. ¿Tenía marca, tenía habilidad? ¿Qué tenía, Alfredo? No tenía nada, no. Tenía salida. Por eso me copiaste. Por eso me copiaste. No veías video mío. Vos no viste video mío para aprender a jugar a pelota. Si te vi, si te vi, estos 17 más fueron 10. Esos 10 minutos. 10 minutos. Esos 10 minutos. 14 minutos. 10 minutos. 14 minutos. Fueron 10. Y para mí, el técnico se equivocó. Se equivocó, hizo así, y se equivocó de número, y te metiste. Por eso me hizo el penal. Porque son ríos, son rápidos. Me mandé al área como ninguno. Me rompen ahí, porque sabían que mi futuro... ¿Para vos, fue penal la jugada, Mansovic? ¿Cómo va a ser penal? Si se tiró un piletazo. Parecía que estaba en 3 de enero en Mar del Plata. ¿Era Neolán? Tomá, te la presento. Nunca la tocaste, esta es una. Se llama pelota, es redonda. Pero feo, escuchame. Es redonda, saludala. La única vez que tocaste la pelota en el partido, le tenía que pegar fuerte a ver qué pasaba. Me tuvieron que romper para sacarme. Me tuvieron que romper para sacar. Te tiraste, estaba a 4 metros el defensor. Por algo no jugaste más, feo. En esa época, si te tirabas, eras puto. Y yo no soy puto, Manuncovic. Pero explícame, ¿por qué no te pusieron más? Tenés apellido de beibolista, dale. ¿Por qué no te pusieron más? Andá a jugar al hockey, Manuncovic. ¿Por qué no te pusieron más? Con ese apellido, jugar al fútbol. No me hable. Pará, feo, pará. No, me duro. Feo, bancátela cuando te critica. Bancátela cuando te critica. Bancátela, feo. El otro día tuvimos uno como vos que jugabas. ¿Cómo llaman al bole? Y andá a jugar al bole con ese apellido. Es un simbide, que es un 50. No podés jugar al bole. La verdad que es una cosa de loco. ¿Tu apellido cuál es? El Tano. No, vos sos feo. La Ramendi sos vos. ¿Qué apellido? ¿Cómo es eso? La Ramendi. La Ramendi. Es apellido de futbolista. La Ramendi. La Ramendi. Es mejor que Manu Soto. En italiano significa me la piso. No te acordás ni tu apellido. Y me venía a cargar a mí. Vos me confundís. Vos me confundís. Tanta vergüenza. No me confundís. No me hablés. Es un tipo grande. Es un tipo grande. Cuidado. Es un tipo grande. ¿Sabés qué? Cuidado, que está en el piso. Cuidado. Está grande y me critica a mí. Dale, dale. Los conocemos. ¿Cuántos vestuarios tenemos? Yo sé lo que tenés ahí. A mí no, ¿eh? A mí no, no me hablés. Eso por el escabio. Es otra cosa. Para mí tomaste algo. Y bueno, ¿eh, amigo del vino? ¿Sabés? Se lo conocemos. Porque antes no iban ahí señalando quién tomaba y quién no. Hoy los botones como vos. Son todos botones. Ahí le dicen al técnico. Este toma falopa. En nuestra época no se sabía nada. ¿Y por qué tomaba? No te voy a decir. No te voy a decir. ¿Quién tiene código? Es tremenda y decirlo. Si todo el mundo en el fútbol sabe quién era vos. Amargo obrero. Amargo obrero. Todo el mundo sabe quién era vos. Tuve una debilidad por el amargo obrero. Es cierto. Y lo superé. Y esa debilidad fue porque me cortaron la carrera. Un central burro como vos. Vos sabés lo que se dice en el fútbol, ¿no? De vos. A ver qué se dice. ¿Sabés, no? No, me interesa. ¿Querés que te lo diga o no? No, me lo diga. Tenés código. No me hablé. Tenés medio código. No me hablé. No me hablé. Vos sos el conductor. ¿Se lo digo? Y que lo diga. Decíselo. Falopero. No. No. Falopero. No, 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 no. Vamos a ir a un corte. Andá a buscarte una iglesia. Andá a buscarte una iglesia. Pará, man. Ya tenés la ropa. Andá a buscarte una iglesia. Falopero. Ahí abajo flores. A mí no. A mí no. A mí no. Falopero. El programa está yendo a lugares que yo no quiero que vayas. Te dijo Falopero. ¿Cómo te vas a meter? Te dijo Falopero. Con mi amigo no te metás. No, la camiseta de la Selección no. La Selección no. Por lo menos tocaste una camiseta de la Selección, Manuzovic. Ahí tocá. ¿La conocés los colores? Ahí tenés. Bueno, Manuzovic. Esta no se tira. ¿No ve cómo sos? Perdón. Le pido perdón al pueblo argentino. De seguida tirate la camiseta. Y le pido pegar al pueblo israelí también. No quiero tener un problema diplomático con la embajada israelí ahora. Bueno, Manuzovic. La verdad no va a venir más a fútbol. No, si me invitas para esto, ¿qué querés? Vente, no puede estar. Pero vos hablás bien de Messi. Ya lo dije. Hablás bien de Messi. ¿Cómo no voy a hablar bien de Messi? ¿Cuántos mundiales ganó Messi? ¿Cuántos mundiales ganó? Ya lo va a ganar, tranquilidad. Ya lo va a ganar. Hace 20 años estamos haciendo ya ganar. ¿Cuántos goles hizo en el PSG? ¿Cuántos goles hizo en el PSG? No había ninguno. Dejate de joder. Hizo mil. Lloró cuando firmó con el PSG. Con la Selección no lloró. No lloró. ¿Vos lo viste llorar? No lo vi. El uno. El uno en deporte. El uno en el fútbol. El uno en el periodismo. Ahí lo tenés. Y buen la vida, feo. Buen la vida. Ahí lo tenés. Te lo está diciendo. Escuchalo. Manuzovic el cero. Decíselo. Pero escuchame. Ustedes se peleaban mucho más antes. Ustedes se peleaban mucho más. Ahora los veo... Porque somos amigos. Tal vez él le hizo bien. No, cuando viene el enemigo nos unimos. Ahí está. Porque antes se peleaban. Bueno, andá a mandar el saludo a Baceda. Le voy a mandar el saludo. Y al rifle. Y al rifle Pandolfi otro. Ahí tenés. Otro. Que dejó el fútbol a los 27. Ay, me siento raro jugando al fútbol. Andá a tocar la guitarra. Cara de monaguillo. ¿Sabés lo que le digo? Cara de monaguillo. Pandolfi, 27 años. Tocá la guitarra. Jugá al fútbol. Cagón. Comprá tu ukelele. Te lo voy a traer acá si se lo decís. Ah, mirá cómo te lo voy a traer acá. Y se lo voy a decir. Y se lo voy a decir. Y se lo voy a decir. Así juega Pandolfi. En punta de pie. Dale. Y que venga con el ukelele. Dale. Que venga con el ukelele. Te lo voy a traer acá. No, esa para Vélez ahora, ¿eh? El rifle Pandolfi. Ah, voy y me la banco. Está bien. Cuando tenga que ir a transmitir los partidos para esa radio. Dale. Va por Juan Mejuto de arriba a los huevos. Sí, dale. Cagón. Dios mío. Rifle. Dale. Qué bien que tratan a los invitados, ¿eh? Ustedes. Y vos. Está bien. Y vos. No, que vos. Y vos. Yo soy el invitado. Y vos. Como vos tratabas a la pelota. Te estamos tratando como vos tratabas a la pelota. Como que se nos cayó un invitado, viniste, Mansovic. Sí, ya veo. Sí. Ya veo. ¿Y a la piba? Ni la mirá a la piba, ¿eh? Ni la mirá porque es nuestra la piba, ¿eh? No. Es nuestra. Es lo mejor que tiene. No soy de nadie. Es lo mejor que tiene. No soy, Héctor, ya te dije. Es nuestra la piba, ¿eh? Es lo mejor que tiene. Es nuestra la piba. Es de acá, Argentina. Es de acá, es de Argentina, nuestra. Tenemos los auspicios, Héctor. Presentaron el fútbol a muerte. ¿Te pusiste la esponja, piba? Presentaron el... No la vacunaron todavía. Presentaron el fútbol a muerte. Las siguientes empresas. Dale, piba. Roticería El Tarta, atendido por su dueño. Roticería El Tarta, probala de puerro, que es un despelote. Escuela de Cerrajería Online, la media vuelta. Diez encuentros por zumbi. Obtené tu título de cerrajero senior. Anotate hoy. Vasectomía Express, Dr. Drepa. Más barato que una cuota alimentaria. Vasectomía Express, Dr. Drepa. Y dejemos de superpoblar este planeta. Para jugar a la selección hay que ser un patriota. Para jugar a la selección hay que dejar la sangre. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol o muerte.